¡Vamos ya con los contenidos en esta edición de Enredando! Y el primero de ellos, como siempre, es de videojuegos. Gaisca Carmona, Gaisca Carmona, ¿has abierto tu micrófono para hablar esta vez en este episodio? Bueno, digamos que me lo has recordado tú, ¿no? No está mal. Gaisca Carmona, Gaisca Carmona, haznos un poco de publicidad antes de empezar. ¿Cómo es tu podcast? ¿Cómo se llama? Hola, Gaisca. No, todavía no, todavía no lo hemos preguntado. Primero que haga la publicidad y luego le presentamos. Espacio publicitario patrocinado por Gaming Room. Gaming Room podría ser peor. Ese chiste ya está hecho. Bueno, ese chiste ya existe en esta casa y se va a quedar. Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Eusk Digital. ¿Quieres enterarte de las últimas novedades de los videojuegos porque a tu hijo le gustan y tú no los entiendes? Entérate con Gaming Room, en los que hablamos de hardware para gente que no sabe de hardware. Gaming Room, prensa especializada en videojuegos. Desde hace más de cuatro años. Sí que sí. Perfecto. Y después de este espacio publicitario, ahora sí. Esca Carmona, arrachadlo. Arrachadlo, niño, arrachadlo. Ahora sí le puedes despedir. Hola, Gaisca. Me encanta que este podcast se desmadre especialmente cuando llego yo aquí. Sí, bueno. Un poco sí. Y ahora más porque tengo el control de botoncitos. Bueno. Sí. Aquí siempre estamos enredando, así que no... ¡Badoon Clash! Iba a decir que va contigo lo del desmadre, pero bueno. ¿De qué videojuego vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una joyita, de un arte. No lo digo yo, lo dice el título. Art of Rally. ¡Oh! ¿De coches? De cochecitos, efectivamente. El Art of Rally es un videojuego de carreras, ni más ni menos. Desarrollado y publicado por Fan Selector Labs. Se lanzó el 23 de septiembre de 2020, pandemia, tal cual, para Windows, Mac OS y Linux también. Y posteriormente el 12 de agosto de 2021, al año siguiente, se lanzó para Xbox One y las series, y para Switch también. Y finalmente el 6 de octubre de 2021 para Play 4 y 5. Madre mía, tiene que ir para casi todo. Para todas partes, para todas partes. Esto no creen una nevera inteligente porque los desarrolladores no lo quieren. Os voy a hablar un poquito del lore, si os parece. ¿Vale? De la historia que tiene el juego. Yo en realidad solo tenía una pregunta sobre este juego, que es la pregunta que tengo. Sobre todo en los juegos de coches. A ver, ¿puedo conducir a Francesco Virgolini? No. Vale, gracias. Bueno, no, pero sí. Ahora lo vas a entender. Bueno, venga. Te hablo si quieres, ¿te parece Miquel del lore? Bien. No tiene. Ah, perfecto. Es un juego. Hemos acabado pronto con el lore. Es un juego de cochecitos. ¿Para qué quieres más? No, no hace falta. Es un juego de cochecitos. Hace brum, brum. Está gracioso y driftea. ¿Para qué quieres más? No hay historia detrás de cómo se fabricó el coche y el dueño. Nada, nada. Eso te va a hacer mucha gracia. Que os conste que los desarrolladores que son fan selectors son también los desarrolladores de un jueguito que se llama Absolute Drift, que es bastante parecido, pero es de drifting. Aquí también haces drifting porque es un juego de rallies, pero no se basa en eso. El juego de drifting, sí. Eso es lo gracioso, lo de la historia del coche. Claro, ¿por qué se llama Art of Rally? No es un juego de rallies al uso, digamos, ¿no? Entonces, destaca en este caso el modo historia en el que vamos a vivir distintas épocas del rally empezando en grupo 4 y terminando en grupo S, pasando por el maravilloso y legendario grupo B, en el que las medias de seguridad no eran una cosa. En cada uno de los grupos... ¿Eh? Tú no te sabes la historia del grupo B. No. El grupo B de rally eran coches con 850 caballos que corrían como ellos solos con cero medidas de seguridad. La cosa es, ¿tu coche tiene cuatro ruedas y un motor? Sí. Sí. Suficiente. Perfecto. Los cinturones de seguridad son barras aquí. Eso era el grupo B. Eso eran opcionales. O sea, opcionales. Si lo querías, ya lo ponías. O sea, el grupo B fue muy legendario y es lo que se llama la época dorada del rally. También hay que decir una cosa. La época dorada del rally y también la negra. Es decir, ha muerto muchísima gente en grupo B. Y con razón, también te lo digo. Ahora, a día de hoy, pues la WRC tiene muchísima más seguridad, muchísimas más medidas y muchísimas más mierdas. Lógicamente y por suerte. En grupo B, con que tu coche acelera será suficiente. Por lo que sea, estos deportes, incluido la Fórmula 1 y otro tipo de organizaciones deportivas, ya no les hace mucha gracia que se muera gente en sus deportes. Sí, ¿no? Por lo que sea. ¿Por qué será? Claro, la movida que tenemos es que en cada uno de estos grupos vamos a contar con diferentes rallies por años que a su vez van a estar divididos obviamente en diferentes etapas. Un rally tiene muchas etapas. Pues vamos a tener esas etapas. Claro, ¿cuál es la gracia? A mí que esto va dividido por años y no es inventado. Si yo te pongo que estamos en, me lo invento, Grupo 3 1968, tienes coches del 1968. Entonces tiene también ese apartado de historia que es algo que me gusta mucho. O sea, coches de cuando yo nací, vamos. Efectivamente. Efectivamente. Claro. Ya había nacido yo. Para cada uno de los rallies, entre etapas no se pueden cambiar, pero para cada uno de los rallies podemos elegir un coche diferente dentro de los disponibles en cada grupo. Por lo general encuentras uno que es el que te gusta y por ende lo usas en todos. Pero puedes ir cambiando. Y claro, en cada grupo los coches cambian. Entonces te ves obligado también tú a adaptarte a las cosas. Porque lo que hay en Grupo 2 no va a ser lo que hay en Grupo B. Esas cosas. Y además vamos a desbloquear también skins y coches adicionales dentro de cada grupo. Que el nivel de dificultad ahí va gradualmente aumentando. Ahora tengo yo la pregunta. A ver. The Art of Rally es un juego del que yo no he oído hablar mucho. Muy mal, Íñigo. Y supongo que será un tanto amateur. Sí. La pregunta es, ¿qué pasa con los coches? Es decir, ¿tenemos el Seat Panda de 1993 o tenemos el gatito alegre? Tenemos el gatito alegre. Tenemos el gatito alegre. Claro, o sea, los coches del juego son coches de verdad. Son coches reales. Pero copy y movidas no les pueden poner los mismos nombres. Esto es muy gracioso porque el derecho industrial te permite hacer un coche parecido, muy parecido. Que incluso puede ser prácticamente igual. Pero no le puedes llamar lo mismo. Pero si no le llamo lo mismo, pues bueno. Ahí estás un poco en la laguna. Yo te recuerdo el GTA V. En vez de Seat, Seat. Yo te recuerdo el GTA V en el que tienes Piss Basser, que es Heineken. Tienes Obey, que es Audi. Ese tipo de cosas. Que de hecho, el logo no son cuatro círculos, son cuatro triángulos. Ya, ya, ya. Vamos. En el GTA V es el rey de emular cosas. Tienes palabra en noruego aleatorio, que es el Ikea. O sea, no sé. Ese tipo de movidas. Y en este caso también nos pasa, por poneros un ejemplo. Perdón. Pues nos dejan joyas, como puede ser un coche que se llama Derrotatori. Que es el Mazda R100. ¿Y por qué se llama Derrotatori? Porque era de su grupo el único coche que tiene dos rotores. Efectivamente. En vez de una transmisión secuencial de no sé cuántas martes, tiene dos rotores. Nos dejan también una joya, que es la montaña. La montaña es el Alpine A110. Montaña Alpine. Efectivamente. Y tenemos también cosas como Deeski o Deeski V2. Un Forescore. Ah. O sea, al final todo tiene su relación. Todo tiene su relación. De hecho, tú ves el coche y es idéntico. Es idéntico. En apariencia es idéntico y en rendimiento también, por lo general. Además de eso... Es tan parecido, tan parecido, tan parecido y que no distingue la diferencia. Literal. O sea, tú ves este coche y dices, buah, esto me ha pasado a mí, de hecho, a la última. Ves un coche y dices, esto es el Stratos. Esto es el Anciostratos. ¿Se llama Anciostratos? No. Pero esto es el Anciostratos. Quiero decir, coches, por ejemplo, que sean mucho más reconocibles. Un Forescore, pues a lo mejor lo puedes confundir con otras cosas. Un Stratos no lo confundes, perdón, ni de coña. O sea, es un coche que tiene la punta en pico con cuatro focos delanteros. O sea, sí, lo ves. Lo ves y dices, esto es el Stratos. Al mínimo que sepas de rally. Además, históricamente, el juego también está diseñado para que la propia dificultad aumente de manera gradual. Entonces, inicialmente, dentro de un grupo, pues a lo mejor te dan cinco de los ocho coches disponibles. Te dan los coches, digamos, más suaves, más fáciles de controlar y luego ya vas desbloqueando las que son más complicadas. Además, como va dividido por grupos, al principio utilizas coches con menor potencia, menor cantidad de caballos y con aspiración natural. Y luego vas aumentando ya y le vas añadiendo componentes, hacen que el coche sea más rápido, más potente. Pero claro, también aumentan la facilidad de perder el control del mismo y la dificultad de recuperarlo. Claro. Que ese es el otro punto. Y la cámara de este juego, digamos, es muy similar a la de un dron. Está muy, muy arriba. Para centrar al jugador, tú el coche lo ves bastante pequeñito dentro de la pantalla. Pero lo importante es que centra al jugador, además de en la carretera, claro, en el entorno. Es un juego precioso, precioso en mayúsculas. Esto es muy relevante, además, porque, y este es el otro detalle, en cada reinicio de etapa, o sea, tú puedes crear una etapa talla y doma, y dices, bueno, reinicio la etapa porque me he caído. O cada vez que el jugador diga, bueno, quiero volver a jugar este rario, quiero volver a jugar esta etapa. La generación del terreno y la carretera es procedural. Es decir, tú estás jugando una etapa, has tenido una derecha 5 para 100, para izquierda 3, para derecha 1 y luego 80. La gente que es para darles me tendrá, pero básicamente tú tienes un recorrido con cerezos en flor alrededor y una montaña al fondo. ¡Buah! Me he caído tres veces. Voy a reiniciar la etapa. Reinicios la etapa. El mapa no es el mismo. El mapa se genera. ¿El recorrido sí o no? No, no, no. Tampoco. Tampoco. O sea, se genera el recorrido y el entorno también. Eso es. Entonces, tú no puedes decir, vale, me hago este mapa y luego lo intento, intento mejorar mi tiempo. No existe esa posibilidad. Tienes que volver a hacerlo. Me confunde bastante eso porque normalmente, vamos, cogiendo el Colin McRae, que probablemente es el juego más famoso del Rallys, las etapas eran etapas más o menos reales, de sitios más o menos reales. O sea, quiero decir, Suecia, Finlandia. Noruega, pero amigos, inventa lo que les dé la gana. Ah, bueno. O sea, tampoco tenemos que tener carreteras. Por supuesto. Los coches no tienen nombres reales, las carreteras tampoco tienen que jugar. No tienen que existir. Claro, eso es también muy bonito porque para la gente que es amateur descubre lo que es el arte del Rally y para la gente que es super tryhard no se puede adaptar a algo. O sea, al revés. Perdón, tienes que estar adaptándote todo el rato a algo. Tú no puedes decir, vale, juego esto, descubro cómo es, lo hago suavecito y luego ya le piso. No, no, le tienes que encontrar ese equilibrio entre pisarle e ir a lo seguro porque no sabes cómo es la carretera. Y ahí es donde entra la magia de que la cámara esté tan arriba para poder ver la mayor cantidad de distancia de carretera posible. Para poder tener tiempo de frenar. Requisitos. Sí que es cierto que son un poco falsos. Es decir. Vale. Requisitos falsos, luego nos cuentan los reales. Te digo una cosa, te digo una cosa. Esto lo corre una Switch. Vale. Con eso ya te he dicho bastante. Los mínimos son Windows 8. No tengáis Windows 8. No, 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 por favor. Un i3, un i3 a 2,9 GHz, 4 de RAM, una GTX 650, DirectX 11, 8 GB de almacenamiento. Y ya está, y volando. Esos mínimos. Esos son mínimos. Más que suficiente. Con esto juegas a 30 frames en bajos, creo, en Full HD. Y en recomendado son Windows 10, un i5 a 3,6 GHz, 8 de RAM, una GTX 970, DirectX 11 también y sus mismos 8 GB. ¿Un i5 de cuál? Un i5 no lo dicen. Ah, vale. Te pone un i3 a 2,9 o un i5 a 3,6. Ah, vale. No te pone más. No te pone más. Ya te lo seleccionas. Sí que es cierto que estos requisitos son, bueno, oye... Razonables. Sí, o sea, quiero decir, son recomendados además. Estos suelen ser los mínimos de muchos juegos. Claro, ¿cuál es la movida? Al ser procedural, esto no te da para tanto. Depende de qué tipo de mapa sea. Si el mapa ha decidido tener muchos árboles, vas a tener menos rendimiento. Si el mapa ha decidido tener mucha zona de nieve abierta en la que literalmente no hay nada, vas a tener muchos más frames. Ese es el dilema. Entonces, a pesar de que te diga cuáles son los mínimos y los recomendados, depende de lo que haga la generación procedural, puede hacer una cosa u otra. Si no me equivoco, y aquí puede que me equivoque, pero si no me equivoco, los propios desarrolladores han hecho el juego para que depende del hardware que tengas, te exija más o menos. Entonces, si tienes menos hardware, pues por ejemplo, en un mapa en el que tuviese que haber muchos árboles, pues no va a haber tantos. Te genera menos. Efectivamente. Creo que está diseñado así, o mejor dicho, debería estar diseñado así. Estaría bien. Aún así, ese es el único punto negativo que le encuentro. O sea, el juego es precioso, cuenta con integración de mods directamente. O sea, por lo general los mods son cosas que la comunidad hace porque le da la gana. En la pantalla principal de este juego tienes un botón que es vete a la tienda de mods a ver qué ha hecho la gente. Es de coña. Está bien. Integración con mods para que la comunidad puedas ponerlos directamente en el propio juego. Es un juego súper tranquilo y al mismo tiempo inmersivo de cojones. O sea, es brutal. La música está súper ambientada y los mapas están diseñados brutal. Una muy buena introducción al rally para novatos porque te lo tomas con calma. Tiene niveles de dificultad también, que esa es la otra, para los que quieran más reto y para los que quieran tomárselo con calma. Y es un muy buen registro histórico de lo que es el rally. Especialmente, incluyendo al legendario puro y duro Grupo B. Y también cuenta además con mapa liber para que puedas probar coches a lo vasto. A ver, los pros y los contras, ¿no? Esos son. Esos son los pros y los contras. Claro. Esa es la movida. Entonces, lo bonito también es lo que te he dicho antes, lo de que vaya aumentando gradualmente la dificultad. Porque tú empiezas a lo mejor con un Forescore de 90 caballos, aspiración natural y da gracias. Y cuando terminas te puedes encontrar con un BMW M5, 365 caballos, V12 y que da miedo y que chilla como el suelo. Claro, va a ser muchísimo más complicado de controlar que el otro. Pero también es más rápido. Pues la recomendación de hoy de Art of Rally, que está disponible para PC, el sistema operativo que ustedes usan, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Si no lo jugáis es porque no queréis. Casi para todo. Para casi todo. Faltan las Uber, las tostadoras y las neveras inteligentes. Y un Tesla. Y un poco más. Pero está en todas partes. Es que recasco hagáis que aportarnos esta recomendación. A vosotros. Hasta la próxima.